Yo les quiero comentar, Serlín Oviedo es algo muy duro, de nuevo me voy a operar, quiero la cara del oso Arturo, en tierra del fuego estoy, me trasladaron por hacer lío, se me arruinó el trasplante de pelo y me recagó de frío, para evitar más insultos y agravios, yo me metí, de oveja en un rebaño, me disfracé, y ya no tengo frío, y ya aprendí, incluso a decirte, hay un carnero que me dio lambiño, y que me mira con cariño, si me van a hacer viajar, cada vez que digo una huevada, el dos mil me va a encontrar, en un iglú de esquimal en Alaska, sé que a Asunción volveré, allá piensan que soy un gran hombre, les cuento que a mí me quieren, un calabozo enorme. ¡Gracias!